Existo desde hace mucho tiempo. Me llamo Jack Escarcha. Me encanta vivir a mi aire. Sin reglas, sin responsabilidades. No hay nada mejor. Hola, colega. ¿Cuánto tiempo? Desde la ventisca del 68, creo. Un domingo de Pascua, ¿no? No seguirías enfadado por eso, ¿verdad? Sí, pero he venido por otra cosa. Chicos. ¡Ahí está! Jack Escarcha. Santa. Espero que los yetis te hayan tratado bien. Sí, me encanta que me metan en un saco y me lancen por un portal mágico. Ah, bien. Ha sido idea mía. Los cuatro grandes, todos juntos. Santa Claus, el Hada de los Dientes, el Creador de Sueños y el Canguro de Pascua. ¿El qué? Soy un conejo. Nuestra misión es proteger a los niños del mundo. Ahora nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes. ¿Qué sueño más ideal? ¿Qué hay más poderoso? El miedo. Necesitamos tu ayuda. ¿Por qué yo? Tienes algo muy especial dentro. No podemos hacerlo sin ti. ¡Andando! Sandy. Sandy. ¡Despierta! No puedes matar el miedo, Jack. No me asustas. Lucharemos juntos. ¿Tú te encargas de los de la izquierda y yo de los de la derecha? Moved esas alas. No tengáis piedad. ¡No! ¡Venga! ¡Allá vamos! ¿Estoy en la lista de los niños malos? Tú tienes el récord.